Por cuarta ocasión se abrió la denominada Puerta de la Esperanza del muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Durante 20 minutos, en la línea divisora de ambos países, seis familias separadas por la ley se volvieron a encontrar. El muro del faro de playas de Tijuana testificó la alegría de los niños, jóvenes y adultos que se vieron y abrazaron después de años, así como de las lágrimas y tristeza que reflejaban sus rostros al tener que separarse nuevamente. El reencuentro de familiares se dio justo en el marco de la puerta, parte del muro fronterizo en Tijuana que normalmente está cerrado. Aún con la puerta abierta, ninguna de las personas podía avanzar más adelante de ese límite, o de lo contrario ya no abriría nuevamente la puerta. El emotivo evento fue organizado por Ángeles de la Frontera, Border Angels, y el Departamento de Seguridad Nacional, quienes de una forma humana honraron el Día Mundial de la Infancia, donde la valla metálica permitió a los niños ver a sus familias. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.